... La base es... La base es la base que se hace, la base es la base de la base de la base de la base. Sí, Eric. Si quiere que va a cambiar y viene. Por favor. Dale, Milan. ¿Qué es el? Ah, yo voy a hacer el de las tácticas. Es el que va a dar la charla. Es el que va a dar la charla. Pero vamos, dale, yo, yo, yo. ¿Qué está, Juan? Yo creo que hay una mensaje. ¿Ya caí en tu lado? Sí, está bien. ¿Qué tal? ¿Tú bien? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le iba a pedir sin clientes a la química. Ah, claro. Ajá. Tranquila. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Sí, sale, sí, sale? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí. No saben las lluvias. Se le va a dar como jugador a vos lluvias. ¿A ver? ¡Alma, mira! Gracias. 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 Luis, I gotta wake up, please. Kamal, no te vas a tanto, hacía la cobertura al chaleco, ahí. Chaleco, alborate, si te pasa uno, andate con el que pasa. Alcalde la bola. Salen, salen. Maturiz Carlos, maturiz. ¡Calden! ¡Calden! ¡Bien, mamá! ¡Bien! 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 ¡Bien, mamá! Los tres, cerraditos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Jalalo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Está rota, le gol! ¡Cambio! ¡Encho! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos la posición para que tenga la posición con la empieza del poder! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Verece, papi! ¡Chula! ¡Chula para adelante! ¡Chula! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Fuea, fuea! ¡Cállate, ablame, hijo! ¡Cállate, ablame! ¡Cállate, ablame! ¡Fu! ¡Mimero! ¡Vamos, Murilo! ¡Ojo! ¡Ey, que vrai que razón! ¡Ey, que fue la fe! ¡Ey, hey, hey! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eh, eh! ¡ instructions! ¡Ey, cambia vos, cambia vos! ¡Bien! ¡Aí, ahí! ¡Aí! ¡Tuda! ¡Un poquito más! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fermín! ¡Chato! ¡Who receives the ball! ¡Fermín! ¡Fermín! ¡No, no, no! ¡Ven a stay! Dale a Fet, dale a Fet, no dive, stay on him and let him turn, and let him turn Keep him there Ice on the ball, ice on the ball Let's get behind the ball, let's get behind the ball What you see, what you see Chanto, allá lo de acá Ya se te movió Chanto, cuando lo mire, vas a hacer hambre Chanto, vení, Chanto All right, let's get numbers up Get numbers up Chanto, take your space, take your space There you go Chanto, que lo cagás con ese pato, se la vas hasta arriba, cabrón No se la piden Chanto, chanto, chanto Chanto, chanto, chanto Chanto, chanto Chanto, chanto Chanto, chanto Chanto, chanto Chanto, chanto Hey, Kaiser Kaiser, play team, we talk about this Anytime that you give him the ball well up, we get in trouble Chanto, chanto, chanto Chanto, chanto ¡Vamos! 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 ¿Quién es cierto? Ah, ahí está. ¿Puede que no hay pressure? ¿Puede que no hay que hacer? ¿Puede que no hay que hacer? ¿Puede que hay que hacer? ¿Puede que hay que hacer? ¡Puede que hay que hacer! ¡Hem kyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééétééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Fuera! 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 ¡Alseguro! ¡Gracias! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Caleco, en línea! ¡Vaya! ¡Andy! ¡Un poquito más! ¡Vamos, vamos! ¡Agrande más! ¡Ahí, agranda! ¡Fuera! ¡Lleva! ¡Para! ¡Agrande! ¡Amén! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Agrande, dale! ¡Dásela! ¡Dásela, dásela! ¡Go! ¡Chan, chan, chan! ¡You on, you on! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 hay gente en el área y 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Tengo la cabeza en el tubo. ¿Está bien? Ya está bien. Ya está bien. No, 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 no. Bueno, se iba a despertar y estaba dormido. Estaba dormido y despertó. Ya dos vos, Julio. Y a lo mejor tú te llamas a cuenta con carga. No, ya no, ya. ¡Eh, eh, chica! ¡Eh, chica! ¡Eh, chica! ¡Qué linda chica! ¡Ah! No, exacto. ¡No, no, no! ¡Ruís! ¡Ruís! ¡Vale! ¡Órale! ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Race! ¡Race! ¡Race, come! ¡Race! 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 sistemática! ¡Una cerca! ¡Vamos, vamos! ¡De oro! ¡Keep it! ¡Keep it! ¡Vamos! 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 ¡Keep dropping! ¡Keep dropping your fat! ¡Keep dropping your fat! ¡Hey! ¡We don't have time! ¡Come on! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Cuán panas, cuán panas! ¡Cuán panas, cuán panas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que te vean, Fabricio! ¡Que te vean! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Sale, salen! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me calculen! ¡Vamos con ventana! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.